Eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué, Eres mi todo Dios. Verdad de precios sin igual, nunca tu amor podré dejar, Eres mi todo Dios. Cristo salvador, digno de adorar. Cristo, redentor, digno de adorar. Dice tu vida a la cruz, resucitas de mi Jesús, Eres mi todo Dios. Es que da la tentación, tú me sos quien es mi Señor, Eres mi todo Dios. Cristo salvador, digno de adorar. Cristo, redentor, digno de adorar. Digno de adorar, digno de adorar. Digno de adorar.